Hola, 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 mi casa se quema, no mames, no mames, no mames, no mames, beso, mi casa, no, 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 no Guacha nomás eso, no mames Este super megabug Ay, se apagó, se prendió, se apagó, se prendió, se apagó Una mames Yo creo que se encuentra uno Y se apagó Ah, ya no sabía Ay, cabrón, me asustó ¿Dónde salió? Ah, que la chimujita ¿Y usted, vergas, de dónde salió? O sea, un bebé solo por la calle Por la... Kungla, no mames Vengan a vos Ahora, 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 ahora En la yugular ¿Qué sigue? Next Aquí está incendio Por favor, requédate Venen otros Déjense venir, déjense venir Hola, damita ¿Sabes? Llevo varios dios aquí Tey, 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 tey No Uy, la linda No, no quiero hacerte nada Uy, no, pues ya, ya te hice Bueno, pensándolo bien Llevamos varios días Este, solo en una jungla Bueno, en una isla No me molestaría Y ahí viene otra No me moleste Estoy coqueteando Uy, llegó otra Eh, black No Bien, ahora sí Vamos a escalar el cerro Ese A ver qué pedo Hola, señor cerro Hola, señor cerro No tengo que dejar de parar Eso bien, eso bien Stop En la isla Esperamos Llegamos Llegamos Tengo, ya me lo llevo, piquito, piquito, NRM, NRM, si, bueno, hasta arriba, a ver su meta. Vamos para allá, a ver que más hay. Viendo, 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 viendo. Viendo, viendo. Eh, no puedo, caminamos para allá. Eh, ya no me deja pasar. Me pregunto si rodeamos, cansado. Oh, oh, oh. Mi colega, no me voy a pasar. Amigo, por aquí sí. ¡Suscríbete! O sea, ¿por qué? Algo de música. A ver. Esto de tengo. O sea, el cinco será. Cha 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 cha. ¡Es sentido! El punto del cerro Música épica Vamos a poder sacar el de ella Pequeco 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 No me alcance de guerra Es que hay que tener todo esto Cerro, me voy a tirar el cerro Cerro, me voy a tirar el cerro Seros raro Prende la fuerza esta super, una mano escalada. Música de pelea de esto. Prende el cerro, el cerro será vivo. Prende el cerro. 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 Y ya está. 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 No, llega el fin del mundo. Y ya está. 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 Y bueno, primero, prende. Y ya está. La última para irnos 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 Ya saben, compartan, like si les gusta Y su comentario abajo Nos vemos, hasta luego